como puede ver existen seis pasos para editar o configurar su hotel el primer paso es donde se edita la información de la propiedad la verdad esto es algo muy sencillo y se los voy a ir explicando de manera rápida primero que nada viene la información del hotel aquí viene como pueden ver es una id y es un número un poquito más abajo viene donde se selecciona la gente de ventas este qué tipo de hotel sería el suyo como puede ver existe lo que es el bed and breakfast boutique hotel, cabañas, hotel, motel, villas y un poquito más abajo es donde se escribe el nombre del hotel y luego el nombre del gerente aquí dice tipo de reservación ya sea reserva en línea o correo electrónico en esta parte se escribe la descripción del hotel y del lado derecho tenemos los tipos de pago ya sean efectivo, cheque, débito, visa, mastercard, american express y se seleccionan las casillas dependiendo si se aceptan de manera online o si se aceptan solamente o también de manera presencial del lado izquierdo tenemos que se pide el correo electrónico general del hotel se pide la dirección del sitio web si se cuenta con el servicio del TripAdvisor pues aquí también se pone el teléfono del hotel el teléfono del fax esta es la url del hotel ya que se pone el botón de reservar en línea en la página web o en su sitio web y aquí es donde los va a mandar al cliente ya que le da que selecciona esta opción un poquito más abajo podemos ver qué tipo de servicios tiene tanto como aire acondicionado acceso a la playa, cocina, piscina al aire libre etcétera aquí usted va a poder escoger cuál tipo de servicio es el que su hotel ofrece y del lado derecho tenemos las opciones avanzadas esto es tanto para que se muestren al cliente o que usted tenga acceso a estas opciones y un poquito más abajo aquí es donde se selecciona la información del banco aquí le vamos a poner si estamos en México que el país es México aquí se le pide su número SWIFT el número de institución y el número de cuenta de este lado podemos ver pues de que nos pide la política de cancelación y los términos de condiciones aquí podemos usar el suyo el que utiliza ya en su hotel o le damos aquí para utilizar el que ya es genérico que reservís cuenta y les ofreciendo aquí es donde está la información fiscal del hotel o sea donde se encuentra el hotel y un poco más abajo la dirección legal y a donde se le van a enviar todo lo que sea de correos publicidad, etcétera y del lado izquierdo se selecciona la divisa tanto como dólares canadienses de Estados Unidos o pesos mexicanos se selecciona el idioma por defecto que ahorita tenemos inglés y español y en esta parte es donde se sube una foto que viene siendo para el encabezado de la factura y en la parte de abajo es el pie de la factura o sea la información que se necesita para poder hacer la factura para el cliente y de este lado tenemos una opción donde nos dice que si queremos mostrar las habitaciones o solo los tipos de habitación cuando seleccionamos el de mostrar todas las habitaciones el cliente puede ver todo el calendario así como puede estar viendo cuáles habitaciones están disponibles y cuáles no y si seleccionamos este abajo el cliente solamente puede ver los tipos de habitaciones pero no ve lo que es el calendario aquí se eligen los impuestos tanto como cual el hotel absorbe pues ahí ya se elige los impuestos federales los de estados o impuestos turísticos y al final la dirección en inglés y la dirección en el idioma local aquí se escribe cómo llegar al hotel y ya por último aquí se le puede poner una foto del logotipo utilizando HTML o una foto si así lo desea o simplemente dejarlo en blanco y ya que se llena toda esta información le da en guardar y se va al paso número 2 ¡Gracias! ¡Gracias!